Si eres libre, vas a cantar fuerte conmigo este canto. Y la conozco, que es la tu salvación, y el cauto ya no soy. No vivo más, porque en las nubes se convivemos, y un caramón. Y me tal, que me has dado, y me tal, mis cadenas, y me tal, los conozco, y me tal. Y me tal, que ve la side, y me tal, que me has dado, y me tal, tu conozco. Un aplauso y aquí me vuelvo casi volando Cuando moran en el mundo de junio Estando en mi altar Salgo en mi prisión Toda por él y por él Las tareas de mi graduación Ya está tu salvación Que a lo mejor ya no soy No me pasa con relación He sido libre con tu amor En el mar, tú te has dado En el mar, tú te has caído 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 ¡Líbete al canal! Tu eres la libertad, mi vista de atrás Tu eres la libertad, tu eres la libertad Tu eres la libertad, mi vista de atrás Tu eres la libertad, tu eres la libertad Tu eres la libertad, mi vista de atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!